Estamos viviendo un tiempo de gracia por el jubileo de los 350 años de la primera revelación hecha a Santa Margarita María por el Sagrado Corazón de Jesús. Es por esto que te invitamos a unirte a nosotros y sintonizar el viernes 7 de junio a partir de las 10 de la mañana en un programa especial con oración, reflexión, reparación en torno al torrente espiritual que brota de su manso y humilde corazón. Y a las 7 de la noche nos volvemos a reunir en la parroquia San Antonio de Padua en Gascue en la solemne Eucaristía presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osoria Costa, acompañado de Monseñor José Amable Durán para juntos renovar, consagrar y fortalecer nuestra fe. Es tiempo jubilar, es tiempo de esperanza, no te quedes dormido, haz del Sagrado Corazón tu hogar y tu refugio. ¡Gracias!